Es una campaña en donde el agua no va a sobrar. Lógicamente que no sabemos exactamente cuánto tendremos de precipitación a lo largo del ciclo del cultivo. Por eso que es muy importante que todo el agua que podamos capturar de aquí en más pueda ser aprovechada de la mejor manera. Una de las recomendaciones fundamentales, por ejemplo, mantener el lote limpio. Y normalmente por ahí el productor espera para tratar a lo mejor de hacer alguna aplicación menos. Y eso hace de que las malezas desarrollen. Si bien a lo mejor las puede controlar antes de sembrar, esa maleza está consumiendo agua. Y esa agua no tiene retorno. Es agua que se perdió para el cultivo. La parte de fertilidad no jugaría tanto ahí, porque la maleza al quedar sobre el lote va a devolver esa fertilidad que absorbió más adelante. Entonces, todo lo que podamos realizar desde el punto de vista de la conservación del recurso de agua es clave. Pensando en lo que bien decía, que estamos en un año niña. Habrá que ver cuánto nos ayuda el Atlántico. Puede ser que hubo años niña en los cuales las lluvias no fueron tan escasas. Y eso fue por el anticiclón del Atlántico que aportó agua a nuestra región. Dios quiera que este año sea de esa manera. En otras oportunidades, por ahí eso no ocurrió y las lluvias fueron en otras zonas, alejadas de la región pampeana. Entonces, por ahora, creo que es importante conservar eso. Hay muchas alternativas. Tenemos que, algo que también, que por suerte va aprendiendo de a poco, porque lo hemos hablado infinidad de veces y hoy también lo hablamos, es que el productor tiene que saber con cuánta agua cuenta. Ahora, vamos a empezar, aunque sea, sabiendo dónde está la napa freática. Eso es importante porque me ayuda a tomar muchas decisiones. Hubo muchos productores en este último tiempo que, bueno, hicieron, es un simple pozo, no es nada del otro mundo, lo puede hacer el mismo productor. Y bueno, se asombraron de dónde estaba la napa freática. Eso le permite, para bien o para mal, pero por lo menos sabemos qué vamos a hacer. Bueno, más adelante podremos ir un poco más y saber no solamente, digamos, dónde está la napa, sino cuánta agua útil dispone el suelo dentro del perfil que nosotros querramos conocer, un metro, un metro y medio y demás. Para eso se necesitan algunos parámetros, pero se puede y no es tan complicado hacerlo. Los espaciamientos estrechos son siempre mucho más eficientes que los amplios. Eso es independiente del año que tengamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo que sí tenemos que ajustar por ahí en función de un año seco es la densidad de siembra. Ahí es donde tenemos que operar más. Pero en el espaciamiento al contrario. Si yo puedo cerrar el surco rápidamente, por supuesto que voy a perder menos agua por evaporación. Bueno, la consumiré el agua en todo caso, por el cultivo, pero bueno, necesariamente la tengo que consumir. El rendimiento es una ecuación en donde cuanto más transpira el cultivo, más rendimiento podemos obtener. Por supuesto, teniendo los otros recursos sin limitaciones. Entonces, estrechar ideas no es solamente para conservar el agua o para hacer un uso más eficiente del agua. O sea, kilos de grano por milímetro capturado. Sino que también es una alternativa para contrarrestar el efecto de las malezas. Es decir, ese es otro de los temas que tocamos. Es decir, el control de malezas. Tenemos que entender que no es solo con productos químicos. Eso es, ya creo que el productor se va dando cuenta. No solamente de que no es solo con productos químicos, sino que tenemos que quizás bajar costos de producción. Y la integración de prácticas es la clave. Desde la rotación de cultivos, la utilización por ahí de algún cultivo de cobertura entre medio, que no solamente me va a permitir aportar carbono, quizás fijar nitrógeno, si es una leguminosa la que también lo integra, como la vicia. Dejar más poros, capturar más agua, dejar más carbono, controlar las malezas durante el invierno, que no van a poder emerger por la sombra que el cultivo hace. En fin, como vemos, es un conjunto de prácticas integradas. La densidad de siembra, quizás, en esta campaña, en soja se puede bajar mucho. El productor está acostumbrado, porque normalmente por ahí tiene la semilla, el recurso semilla no es tan oneroso para él. Entonces, es común que siembren, hablando de kilos 80, 90, 100 kilos por hectárea, eso son más de 500.000 semillas por hectárea. Más de 500.000 semillas por hectárea. Lo que tenemos que hacer es, el camino inverso, es tratar de que cada semilla se transforme en una plántula, y no tirar un montón de semillas para lograr algunas pocas plantas. Ingeniero Ventimiglia, bueno, la charla tuvo un capítulo sobre sorgo muy importante, de hecho, surgieron muchas consultas al respecto. Sí, el sorgo es un cultivo que viene resurgiendo. 9 de julio fue una zona muy sorguera hace muchísimos años, después fue desplazado por otros cultivos, y después, bueno, por las condiciones, precios y demás, quedó un poco relegado. Hoy en día está recobrando bríos y fuerza. La Argentina tiene más de un millón de hectáreas de sorgo, un millón 200.000 hectáreas, este año seguramente es algo más, y tiene múltiples facetas dentro del sistema productivo. El sorgo se utiliza, digamos, una parte importante se exporta, pero una parte también va a destino animal, consumo animal, ya sea como grano o como forraje, bajo distintos tipos de alternativas que las tiene, como silaje, como pastoreo diferíodo, como pastoreo directo, y otra parte va para la industria. O sea, el sorgo tiene también la particularidad de dar un producto con casi nada de gluten, porque no tiene prolatmina, entonces que es la formadora de gluten. Y eso, por ahí, es interesante para las personas que tienen problemas de celiaquí y demás, en donde, bueno, ese es un producto que va. Y hay sorgos de color blanco, que, bueno, dan una harina de muy buena calidad en este aspecto. Entonces, también para elaboración de bebidas, tiene múltiples usos, no es solamente por ahí para la alimentación animal, como por ahí lo vemos, inclusive para la elaboración de pan, o formando mezclas con otras harinas. Entonces, este año es un año que quizás tenga una gran posibilidad el sorgo, porque tiene capacidades que otros cultivos no las tienen. El sorgo, por ejemplo, tiene la capacidad, por la estructura de su hoja, que es extremadamente cerosa de perder poca agua, tiene la capacidad de plegar mucho más que otros cultivos las hojas, de enrollarlas, y tiene otra particularidad, que esa no la tienen la mayoría de los cultivos, que puede entrar en latencia cuando está ante un estrés térmico o hídrico severo. Entonces, ¿qué quiere decir entrar en latencia? Para el desarrollo, para el crecimiento. Queda en stand-by, podríamos decir, hasta que llueva. Y cuando llueve, ahí reactiva nuevamente el crecimiento y va a florecer, a panojar y a fructificar. Por eso que tiene habilidades importantes. Y ni qué hablar para una gran cantidad de suelos de nuestra región que tienen problemas de sodicidad o de, por ejemplo, también salinidad. Y hay una cantidad de materiales de sorgo que pueden sembrarse en ese tipo de ambiente donde otros cultivos no prosperan. Gracias.